Camioneta, desenrollarse, saltar, correr, alguien. Tengo miedo. Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo. Camioneta, desenrollarse, saltar cuando la camioneta frene, correr, alguien. ¿Estás bien? Jack, escúchame. Es nuestra oportunidad. Gracias por concedernos esta entrevista y poder escuchar tu historia. Gracias a todos por sus buenos deseos y por sus oraciones. Durante cinco años hiciste que la vida en esa minúscula habitación, esa cárcel, fuera lo más educativa y normal posible. Mamá, tengo cinco años. ¿Cinco años? Ya soy muy mayor. Qué mayor. Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué? Vamos a hacer una tarta de cumpleaños. Tú decidiste contarle a Jack que esa habitación era el mundo entero, que no había nada más. Buenos días, Lampara. Buenos días, planta. Buenos días, lavabo. Quería que sintiera que estabas algo y que era un lugar genial para vivir. ¿Creías que volverías a ser libre? Eso esperaba. Hola, Jack. Gracias por salvar a nuestra niña. ¿Estamos en otro planeta? En el mismo, pero en otro sitio. Llevo en este mundo 37 horas. Somos nosotros. He visto ventanas y muchos coches y pájaros y a la abuela y al abuelo. Jack, alguien quiere conocerte. ¿Y él no se encontrará? No. Nunca no se encontrará. No tienes ni idea de lo que me pasa por la cabeza. Pues dímelo. Para que cada vez que me mire sea eso lo único que veas. Cuando te mire, Joey, veré a mi hija. Te va a encantar. ¿El qué? El mundo. El mundo.